¡No vamos a poner más del mar! ¡Pero no lo sé! ¡Está griego! La pena que se ha impuesto es de 18 años, imposibilidad de optar a beneficios alternativos. Que por una huelga de hambre, que es una presión indebida, nuestro gobierno vamos a hacer cambios muy fuertes. Con el machi Celestino Córdoba para resolver esta situación de poner la huelga de hambre. Chile, ¿qué nos pasa? Un gobierno que salió electo diciendo que enfrentaría con fuerza el terrorismo, ahora se deja chantajear por un terrorista, un asesino condenado. Que ese mismo terrorista, asesino, demanda que el gobierno negocie con él. Y un ministro incluso lo trata de colega. El presidente Piñera tuvo su mejor resultado electoral en la Araucanía. Apoyo que recibió precisamente de quienes estaban cansados del terrorismo. Chile, date cuenta, un sector de la derecha no quiere ver que los chilenos, con sentido común, estamos cansados del terrorismo. Y la oposición, por su parte, simplemente no entiende que al terrorismo hay que perseguirlo y no celebrarlo. Como chileno, les pido a todos que levantemos fuerte y clara nuestra voz. Para que los políticos sepan que si ellos no persiguen al terrorismo hoy, tarde o temprano, los chilenos de bien, con nuestros votos, los perseguiremos a ellos.